En esta participación lo que me gustó fue estar con personas que me acompañan todo el día. ¿Cómo te sentiste de estar a un lado de Bárbara? Muy bien. ¿Te gustó su acción? Sí. ¿Qué le aprendiste? Le aprendí... ¿Qué es lo que más te gustó de tu personaje? De mi personaje fue decorar coquets. Oye, ¿y piensas seguir en la actuación? ¿Te gustó? ¿Hay más proyectos para ti ahorita? No hay más proyectos para mí ahorita, no sé. Y sí, quiero seguir siendo actriz. ¿Quieres seguir siendo actriz? ¿Cuántos años tienes, Olita? Siete. Siete años. ¿Es tu primera película o ya es la segunda? Mi primera. ¿Y qué se siente verte en pantallas? Nerviosa. ¿Nerviosa? ¿Te gusta esto de la alfombra roja o no? Sí. ¿Sí? ¿Sí te ha gustado? Oye, ¿la escuela, turnas la escuela con la actuación? Cuando yo grabé la película, no fui a la escuela porque fuéramos a mi casa y regresábamos a grabar y no alcanzábamos a ir a la escuela. ¿Cuántos meses se llevaron en la grabación, Olita? Como uno. ¿Uno nada más? Pues rápido. Oye, ¿y te gustó la trama y la historia de la película? Sí. ¿Cómo llegó la invitación? Es que mi mamá tiene una amiga que su amiga tiene una amiga que se llama Francesca. Ajá. Y Francesca le pregunta a la amiga de mi mamá que estaban buscando una niña para la película. Entonces contrataron a mi hermana, pero como vieron que estaba muy chiquita, me contrataron a mí. ¿Qué? Oye, Oli, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué otro tipo de papel te gustaría interpretar? Me gustaría interpretar otra vez la menor. ¿La menor? ¿Otra niña menor? Sí. Oye, Oli, por último, un mensaje que le quieras dar a los niños, niñas y adolescentes que desde muy chiquitos les gusta la actuación. ¿Qué les dices? ¿Qué mensaje les puedes dar? Les quiero decir que le echen ganas y que estén muy felices y que disfruten. ¿Hoy vienes a disfrutar la película con tus papás? Sí. Muchas gracias, Oli. Gracias.